Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHob y estamos de nuevo en YoSysCrafterWorld Chicos, vamos a continuar con esta fantástica aventura, el último nivel Casi perdemos bastantes margaritas, pero vamos a ver que tal sale el espectro final Pero no sin antes sacar algo de la bombillita chicos, aquí De los premios, a ver si tenemos suerte, aquí cuestan 150, pero hay 10 atuendos bastante chulos Y a ver si hay suerte tío, tú, 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 tú Sácame moneditas porfa, clink, clink Y nos toca una atuendos normal, pero seguramente sea algo chachi chachi, así que vamos a ver que tal Y tenemos, tenemos tapón de melocotón rosa Mmm, que feo tío, es que son feos eh, eso, eso, sé que he sacado uno por capítulo tío, pero un tapón Porque un tapón, que tendrá que ver un tapón con YoSys, un coche de cartón, un zumo de cartón, no entiendo tío Pero esto, un tapón rosa, un maldito tapón rosa tío Bueno, vamos a ir al espectral hasta el final, que pinta muy bien, es de fantasma, es como una especie de casa fantasma Y eso me llama muchísimo la atención, el espectral hasta el final Es una rima bastante mala, por cierto Y chicos, aprovecho este momento para deciros que dejéis un buen like, por favor Se agradecería un montonazo y un gran comentario Así que, vamos allá, empezamos con la acción YoSys, y YoSys se convierte en tapón para protegerse de los peligros Oye, están muy bien hechos estos niveles, eh, en la orientación Jaja, son chai guys zombies O eso dan a entender, ¿no? A ver, por aquí abajo Oh, escondida la primera Pero YoSys siempre está atentito Vale, vamos a intentar pillar los máximos huevos Mira, por ahí ya hay uno oculto, ¿vale? Pero no voy a tirarle huevo por si acaso me hace falta Cuidadito, eh YoSys gigante Eh, eh, se ha movido esto, tío Pero no puedo golpearlo, pensaba que lo iba a poder golpear Qué raro, eh ¡Uy! ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? Dime, no Vale, ahora no subirán, ¿no? Sí, perfecto Bien, 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 bien Ahí arriba Oh ¿Nada más? ¿Seguro? Lo sabía, algo oculto tenía que haber Moneditas y edad rojas, eh Estás hablando de las difíciles de encontrar Porque si eres un poquito descuidado como yo Uy, que ya me he caído ¿Veis cómo soy descuidado? Eh, no has encontrado, ¿eh? Vale, cuidado con el saiga ahí Que parece que no se va a mover A ver, puede moverse Ah, vale, que tiene ruedas, tú ¡Wow! Esa es la segunda Oye, está, está, está difícil de encontrar, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Qué estafa, tío Me he hecho trampa A ver, por aquí Oh, hay un cofre, hay un cofre ¡Oh, es la tercera! Estamos teniendo mucha suerte encontrándos Vale, por aquí ya podemos salir Y aquí habrá algo que nos interese Digo yo, ¿no? ¡Ah! Hay una llave, tú Hay una llave Vale, vale, vale Pues ya hemos conseguido la tercera Sorprendentemente y sin saberlo Que es lo mejor ¡Eh! Arriba Vale, yo sé que la llave tiene que estar por aquí oculta, ¿eh? No sé si tendremos que golpear a los Saiyais ¡Ojo, ojo! Vale, ahí no es A ver Vale ¿Y tenemos que golpear la cerradura? Hay que golpear a los fantasmas, a lo mejor Ajá, lo sabía Pues menos mal, chicos Que se me ocurre golpearlos Que si no Ajá, ajá Ahí está Y aquí no hay nada, ¿no? Vale, no Uh, vuelven a salir Así que cuidado, tío Viene muy bien para reconocerlos, pero... Vale, el tapón No, me ha engañado Me ha engañado, tío No, me he quedado sin nada Vamos a lo... No, me ha engañado, tío Justamente cuando lo he tirado Me ha engañado Y entonces, pues... ¡Puf! Edeficio va por mí Vale, nada, por aquí Pillamos el Yoshi Y gol Yoshi El Saiyai Y continuamos, tío Hemos perdido una maldita... ¿Le podemos golpear? No podemos ¡Ojo! ¿Lo habéis visto? Vale, cuidado ¡Wow! Tranquilo, valiente Vale Y aquí recuperamos todas Vale, vale, vale Perfecto Mira, justamente podemos aprovechar esto Para conseguir el máximo de bols A ver Me ha puesto algo por ahí, tío Vale, nada Vamos Perfecto Tenemos otra de estas ¡Vámonos! Uy, por aquí, por aquí, por aquí La llave la tenemos Perfecto también Cuidado No, estaba intentando evitar A ver si iba para arriba otra vez Chicos, no lo sabía Mira, en plan ¿Va para arriba? ¿No va para arriba? Supongo que estos bichos Te pueden hacer algo de daño ¿Vale? Pero los estamos esquivando Muy bien Sorprendentemente Vale, ya tenemos 100 moneditas Vamos a ahorrar un poquito más Para los trajes Ajá Ajá Vale, son más, tío Me están dando muchísima vida Están asustando Que me den tanta vida, eh Te lo prometo ¡Eh! ¿Y esto? ¿Y esto, tío? A ver, ¿le podemos dar? Creo que sí Nos hemos dejado uno, tío ¡Ah, ah, ah! Cuidado, chicos Cuidado Vale Bien, bien, bien Ostras, tú Cuánta moneda Vamos a aprovecharla, ¿no? 140 y pico monedas ¡Wow! Espérate, espérate, espérate Que ahí hay un cofrecillo, chicos Ahí hay un cofrecillo Y ese cofrecillo Tiene que ser nuestro ¿Es un fantasma? ¿En serio? Vale La moneda roja, tío Qué decepción Yo estoy pensando Que iba a ser una girasol Creo que la girasol Está Está ahí arriba Tiene toda la pinza De estar ahí arribota O allí, o allí, o allí ¿Vale? ¿Cómo abrimos esto, tú? ¿Cómo abrimos esto? Ostras, tú Que ahora hay que encontrar La forma de abrir esto, eh Me parece tontería Pero Creo que Nos van a trolear bastante A ver por aquí abajo ¿Ha caído algo? ¿No? ¿No? Vale, a lo mejor Dándole un golpe Con los huevitos Que no sé por qué No ha pillado Yoshi los huevos Vale, ahora sí Vale, yo sí creo Que va a tener que golpearlo, eh ¡Ostras, tú! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Veis? Ya sabía yo que habría que golpearlo Y cuidado por aquí Y cuidado por aquí Vale, aquí habrá salida oculta Y aquí tiene que estar la última llave, chicos ¿Podemos golpear? No podemos golpear, tú Que nos golpee, da lo mismo No, que si nos golpea nos mata Vale, ostras, tú Esperemos aguantar, 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 aguantar No, se vuelve ahí, tú Vale, tenemos la llave ¡Perfecto! Pues ya está, chicos, ya está Si tenemos la llave, vámonos ¡Oh! Otro cofre Bien, vale Pues yo pensando que Esto era la salida ¿Y ahora cómo salimos? Vale, a ver si podemos Ahora Nos ha costado, tío Estamos atorados Y no había manera de salir Vale, vale Y esto ya desbloqueamos, chicos Y vamos al final Ahora sí que sí Uy, casi caemos Uy ¿Por qué queréis hacerle daño al pobre Yoshi? Uy Cuidado con ese grandote Y salimos, por suerte, de esta aventura maligna Lo hemos conseguido, tío Este nivel me ha gustado Estaba bastante guapo Estaba bastante guapo, chicos Hay que decir que se lo han currado bastante Bastante creativo Bastante ocultista Creo que hemos conseguido todas menos una, tío Qué pena, tío Qué pena En cuanto a eso Hemos conseguido otra Y hay otra Y en las 20 corazones También lo tenemos todo Las monedas rojas creo que no Pero ha estado bastante bien, chicos Casi completamos todo esto Bastante bien Ya tenemos 48 Hemos recuperado mantelas Que teníamos, si no me equivoco En los episodios anteriores Aún así Vamos a continuar Porque seguramente el robot siguiente Nos pida bastante Y entonces la vamos a liar Creo que eso es como un viniboss, eh Reto Yoshi El acrobata Cuidado, chicos Que esto es un miniboss Seguro, eh O un modo de juego Bastante divertido Que ya sabéis que suele poner Nintendo Así que vamos a divertirnos Vamos a ver qué tal, chicos Vamos para allá Yoshi El reto, Yoshi El acrobata Atravesa todos los aros Que puedas, ¿vale? Vale, chicos Esto es atravesar aros Así que vamos rápido Ah, vale Pensaba que tenía que saltar Oh, aro Aro, chicos Aro Vale Maldita sea Vamos, agárrate ahí Vamos Ahí está Vale Vale Agárrate ahí Vale Uf Al límite Y a vida Ojo ¿Cómo lo hago? Ojo Vale, bien, bien, bien Arriba Vale Uno Otro No, no, no Podemos repetir Podemos repetir Quita Vale Vale, chicos Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Vale, voy a un poquito Descoordinado el tiempo Pero no pasa nada Vale, bien Cuidado Veintinueve Veintinueve Ahí hay otro aro Hay otro aro Aquí Vamos Vamos Porfa, porfa, porfa Rápido Rápido Chicos Rápido Vamos Siguiente Vale Vale Necesito cuerdas Point Ojo He pasado mal Vamos Pillo esto Pillo esto No pasa nada Lo tengo, chicos Lo tengo Dominadísimo 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 Chicos Vale Muy bien Vamos Wow La verdad es que estaba muy cerca Pensaba que esto iba a ser más largo Jope, tío El mini reto Ostras Con el mini reto De los aro Me he dejado Creo que han sido tres Sin querer Una lástima, tío Ha sido una lástima Dejarme esos tres Al saltar, vale Que no lo he calculado bien Pero bueno Nos ha faltado nada En puntuación, tío Nada Nos ha faltado también una girasol Una margarita Estas, tío Bueno, ahorita por lo menos Hemos llegado El resto es todo nefasto, eh Oh, hemos conseguido Los 20 corazones A tiempo Increíble No me lo puedo creer Los 20 corazones, sí Pues bien, chicos Bien, bien Nos ha salido bien Después de todo esto No está nada mal, chicos Hemos reunido bastantes Margaritas Para pasar seguramente Al siguiente nivel Con sinceramente Básicamente Seguridad Vale Me ha gustado mucho Lo de los aro Me ha parecido muy divertido Tenemos dos caminitos Vamos a continuar Por el de la región Marina Tío No me gustan los niveles de agua Pero habrá pasar por todos Así que empezamos Cuanto antes con ellos Tío, bastante Vale 10 flores Te lo puedo dar Perfecto, chicos Han sido 10 en vez de 15 Yo pensaba que iban a ser 15 o 20 ¿Sabéis? Pero bueno Nos quitan 10 Así que a continuar A continuar siempre que se pueda Point Mil gracias a ti, tío Ábreme las cosas Click, click Y a ver que sale de la botella Creo que son un par de niveles Vale, chicos Un par de niveles Vamos a la región marina Continuamos con esta fantástica aventura Tu, tu, tu Vale, chicos Mientras que no tengamos Ostras Creo que bombardero Bucanero Creo que vamos a tener que ir En el barquito, chicos E ir haciendo daño A todos los personajes enemigos Todo el tiempo Así que Va a estar complicadete, chicos Dejar un buen like Por favor Si apoyáis Y seguís queriendo Esta serie Por favor Y a ver que tal, tío Es que el bombardero Bucanero Nos va a dar por saco Seguro Yo sí Vámonos, yo sí Hay monos, tío Vale ¿Puedo darle al mono? Dale al mono Perfecto Lo único que quería Era darle al mono Solo que quería Dar al mono Vale De momento No hemos perdido La primera flor Que es lo que no quiero perder Tío La primera margarita ¡Ey! Vale Eso se lo merecía Que lo sepáis Vamos a pillar Un par de huevitos más Bueno No me da más Así que me apañaré con esto Ahí está La primera Seguro Lo sabía Vale Perfecto Vamos por aquí Cuidado ahí A ver, a ver Si se acerca Perfecto Roja, roja Creo que este Uy No, 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 no Pensaba que había Que darle, tío Ahora hacia abajo Wow Vale, no tengo Muchos huevitos, tío Esto sí suena raro A ver, espera No, no me puedo dar bien A la tiendas A la tiendas A lo mejor Oye Rescaíto malvado No, tío Andros, tira Esto está más visco No, no te lo creo Bien Le he dado de casualidad También lo prometo A la segunda le he dado de casualidad Ostras, tú Me queda un corazón Me queda un corazón, tú Menos mal que hay un checkpoint aquí No me he dado cuenta De lo del corazón, eh Le he liado antes con el cangrejo Y no me he dado cuenta Y los pescaditos No han ayudado mucho Que digamos Vale Por aquí abajo Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Siempre que tengamos huevitos Oye, que no ha pillado los huevos Yo sí Siempre que tengamos huevitos No hay problema Ahí está Más corazones Bien Pillamos de aquí Ojo Bien increíble, tío Yo creo que por aquí Tiene que haber algunos secretos Vamos, pilla, pilla Cuidado aquí Lo sabía, ahí sí que hay algo Oh, la tercera La cuarta No, la quinta Tú, me he saltado una Ya empezamos saltándonos, eh Ya empezamos saltándonos No puede ser esto Vale, creo Ah, por aquí no podemos pasar No pasa nada Abajo Ahí está Bien, chicos Ya tenemos las 100 monedas, tío Que es lo que me interesa También siempre Llegar a tener las 100 monedas A ver si conseguimos los corazones Y que la volvamos a liar mucho Uy, cuidado Cuidado, eh Vale, abajo Wow Lo hemos puesto finísimos, eh Vale, tenemos la sexta Qué bueno Mejor sexta que ninguna Recuperamos por aquí Y... Uff Cuidado con los pescados, eh Vamos a intentar pillar un poquito esto Ahí está Ahí está Oh, otro viaje en barco No, chicos Otro viaje en barco No, por favor A ver, podemos pasar por aquí Vamos a mirar esto antes, ¿no? Vamos a explorarlo un poco Malditos ¿Qué es esto? Oh, las partes del barco Ya lo entiendo Vale, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Las partes del barquito, chicos Ahí hay otra Vale, tenemos la siguiente parte Vale Vale, y por aquí Y por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Vale Y aquí hay algo, ¿verdad? Ah, pues no Yo pensaba que sí que habría algo, ¿eh? Perfecto Y conseguimos la última parte Bien, bien, bien Ya tenemos estas dos partes A ver Ojo Bien Recuperamos bastantes, tío Recuperamos bastantes Eh, pillemos una de estas Ahí está Otro huevito No nos vendría mal Ah, no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿X no? Ah, vale Que lo tengo a apuntar y todo Vale No sabía yo que lo tenía a apuntar En serio, chicos No lo sabía Vale Tengo ahora que tener un par de cañones Por lo que estoy viendo No sé si tendré que ir en ambos Disparando o algo A ver Vale Vale, perfecto Esto es como Oye, qué bien, tío Esto es muy divertido Vale, al fondo, al fondo Cuidado Que nos hunde en el barco, chicos Vale, no, no Ha fallado Vale, cuidado aquí Bien Bien Ahora, cuidado Bien Al fondo Oye, qué divertido es esto, eh Hay que reconocer que es divertido Esperamos, esperamos Ahora Vale, cuidado Cuidado que viene otro Y ahora este Qué madre mía Cuidado, chicos Wow Bien, la última Al patito Al patito del fondo Vamos A los pájaros le puedo dar No, ¿verdad? Sería demasiado divertido, chicos Sería demasiado divertido Si le pudiéramos dar A los pájaros Pero, oye Qué divertido Esto es con él Estos niveles Me están gustando Pensaba que iba a desagradar Menos por ser de agua y tal Entre comillas de agua Ya me entendéis Todavía no hemos tenido Ni que mojar Ni nada Pero Ni tan mal, tío Ni tan mal Me ha sorprendido gratamente Esto, tío Pin, pin, pin Nos hemos faltado Una sola margarita Vale, ahí nos faltan cuatro Y hay cinco Oye, pues tampoco Estaba tan mal Vale, 51 Ya casi hemos recuperado Las que le acabamos De entregar al robot Increíble, tío Increíble Cómo me encanta el Yoshi La verdad es que Es muy divertido Yo me lo paso genial Y espero que vosotros También, de verdad Vale Y chicos Lo vamos a dejar por aquí En el episodio de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no estáis suscritos chicos Y nos vemos En la próxima Adiós